Julia Biden-Hila ya ha ordenado varios libros aquí. Hoy busca un regalo para un amigo que cumplirá 50 años. Por ejemplo, esta novela sobre un golfista. Suena muy interesante. Este también se puede personalizar, tal como hacemos con otros libros y con libros para niños. Se puede elegir un subtítulo individual y siendo un cumpleaños sería genial añadir su foto. En este libro el héroe aparecería 769 veces. Aquí lo puedes ver. Las reacciones de mis amigos han sido divertidas. Este lo regalé un viernes y el lunes ya lo habían leído completo. No solo mi amigo, sino también su esposa. Es algo de verdad muy especial. Desde 2003 la empresa Personal Novel ofrece a través de Internet o en su sede de Múnich 150 novelas de autores contratados específicamente con ese fin. Las categorías van desde novelas de suspense, de amor o bien sobre golf o fútbol. El cliente puede escoger el nombre del personaje principal y de hasta 30 personajes secundarios. El precio oscila entre 27 a 40 euros. Depende del tipo de empaste. El principio fue difícil, era un concepto desconocido. Fue difícil explicar a la gente lo que era un libro personalizado, cuáles eran las opciones y las posibilidades. Comenzó muy lentamente, de forma modesta. Ahora la personalización está mucho más presente. Hay muchos productos personalizados. Entre tanto, ofrecen también libros en inglés y planean hacerlo en más idiomas. Y tienen una clientela fiel al concepto. Vienen chicas adolescentes que quieren un regalo para su madre, abuelas que buscan un regalo para sus nietos, señores que necesitan un regalo de Navidad, hasta declaraciones de amor. Esta idea le llega a diferentes públicos. En Alemania también hay otras startups que ofrecen este tipo de libros, incluso extranjeras. Y es que Alemania es el país donde más se lee en Europa. Estas empresas jóvenes no quieren competir con las librerías tradicionales, sino se conciben como un complemento. Personal Nobel tiene cinco empleados fijos y algunos autónomos que ganan su salario con la venta de estas novelas y libros infantiles personalizados. Cuando te ves en la tapa y tu nombre figura en el título, o si el personaje principal tiene el mismo color de pelo y de ojos que tu hijo a quien se lo has regalado, resulta fascinante. Lo leímos muchas veces. La personalización de libros ha llegado al extremo de que incluso tienen a perros como personajes principales. La historia es contada desde el punto de vista de las mascotas. La verdad es que el personaje principal su還有 al erteza,